Muchachos, ya que me pedís a Canservero, vamos a escucharlo Pero no os voy a traer algunos de sus temas porque los temas los tengo muy quemados Entonces no sería como una reacción tan fidedigna Y prefiero traeros pues este freestyle, esta improvisación de Canservero 58 millones de visualizaciones hace 10 años de este freestyle Muchachos, dentro de vídeo Canservero y su freestyle ¿Cómo es? Bueno, bueno, buen viaje, estamos pensando por el peaje Y eso que no es escuchar ni un cuarto es parte de lo que traje Mi octanaje es de puro carro veloce No haga que te saque mi liriga más feroce Que te destroza el culo, apunta coñazo De tanta rima que cuando la suelto parece el balazo Que se pasa del alba hasta los casos Y que cuando me ven freestyleando yo admito que yo me paso Más allá del nivel de sus líricas Y más allá de lo bien que compone y lo bien que escribe este señor O escribía Creo que hay algo significativo que hace destacar a los grandes artistas Y es la voz Efectivamente, la voz Es el éxito de Quevedo, ¿no? ¿Por qué Quevedo ahora resalta tanto, no? Pues es la voz, tío Porque es tan única, es tan diferente Le hace destacar por encima del resto Sí, más allá de que la letra está muy bien De que es protesta Del flow, tal El timbre de la voz, tío Yo es lo que hacía único también al cancerbero, ¿no? Más allá de... Cámara, cámara, tranquilo, no Sigue esa pista, entonces párala Suéltala Que voy a rimar Vente tú pa' acá Como tú me vas a decir que no puedes con can Por favor, man Haga que yo aquí me emocione Porque me aburre Cata con un poco de huevones No hagas que te toque Y ponte esta frase y tu cerebro Cuando me bates en duelo Sabe que contigo limpio el suelo Vamos directamente Para el dinasquillo Ya por ahí por tan verde Ya por ahí por tan cigarrillo Por tan rom Y por tan una beat de una canción Que te escondo suerte en tarima Una explosión Y no fue que me quedé pegado Sino que me gusta cantar así A veces como atravesado Como cuando tienes una piña bajo el brazo Y cuando, cuando canto Muchos mamahuevos son payasos Se debe de lejos el maquillaje Cuando corro lo de traje Y diciendo de todos los viajes que han venido Pero el mío, por favor Si cuando canto en el pulote dan escalofrío Tú eres mi tío Entonces yo soy tu padre y tu abuelo No querras de verdad que cuando cante Vaya yo te hago tu consuelo Y no es que tenga lente Porque soy intelectual Sino que es para ver Cómo te como más Por sexo anal Porque soy un gran Demasiado real En el que miente Nadie a mí me puede igualar Adelanto mental Porque es motivo en el hospital Como digo una veja En un tema Que ahora logro recordar Dos puntos Lo primero Venezuela Obvio Si Venezuela no tuviera La situación Política Social y económica Que tiene actualmente Saldría Bueno Y mira que sale Porque hay una cuna ahí De raperazos Apache Canserbero Enciclopedia En fin O sea hay grandes artistas En Venezuela Que bueno Tienen que emigrar Al final del país Por la situación Pero si tuviera una mejor Situación política y económica Venezuela sin lugar a dudas Sería una de las potencias Del rap Y posiblemente también Por ende del freestyle Pero bueno Lamentablemente Pues es lo que tiene Estas políticas Dictatoriales Y nefastas Que se han aplicado En Venezuela Como en otros países Que han sufrido el comunismo En sus propias carnes Y luego por otro Por otro lado Me preguntáis ¿Crees que Canserbero Resaltaría aún en este año? Porque obvio Lamentablemente Su despedida lo hizo leyenda Pero actualmente ¿Qué pasaría con él? Yo sin lugar a dudas Bueno Obvio No mencionaba más A Capela Hay muchísimos venezolanos Obvio Está claro Si Canserbero siguiera en vida Tendríamos muchísimos más Trabajos épicos Muchísimos más trabajos Épicos Nunca mejor he dicho Guau Que barra Muchísimos trabajos Que creo que nadie más Podría hacer A mi la sensación Como digo Más allá del voz De la voz Del timbre De la misma El flow La musicalidad La letra Me pasa una sensación De que Como que creo que Canserbero Solo podía haber escrito Los temas de Canserbero ¿Entendéis esa sensación? Como que solo Él podía sacar X cosas O sea Creo que Canserbero Nos hubiese brindado Más temas únicos Como ya hay Que son una obra de arte Que a nivel Lírica Letra La confección En sí Son muy 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 Canserbero Y creo que nadie más Las puede reproducir ¿Eh? 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 Se va ¿Eh? 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 Coño le pasa a este chamo, de vainita nos matamos Mira yo me cagué si me olvido la letra Y por eso la agarro ahora bien boleta Estás de quieta, nunca te sorprendes Viendo la tele, diciendo que Cáncer Escribe todo y no siente lele Como les duele ver, que yo soy de verdad Freestyleo, que ustedes son puros Camburi feo, coño que la creo En esta mierda los meo, los perreo Los sandugueo, lo que digo, el reggaeton lo veo Oye, me gusta Me gusta que en el chat mucha gente entre Y la alegre ver que estoy reaccionando a Cáncer Pero no me esperaba esta reacción nunca, eh Te lo juro, eh Te lo juro que bueno, tío Respect chat, respect Para poder rimártelo con feo Y eso que por ahí dicen que son los más feos Pero eso no lo creo Porque yo tengo rato mirándolos, chequeándolos Imaginándolos, que estoy contándolos Con mis manos y se me acaban los dedos De cuánto, que conté al cuánto Parranda de mamacuevos Que me supieron, que dijeron que no improvisaba Pero en esta mierda soy como un volcán que se alelaba Yo no practico, marico Porque yo freestyleo como un tipo No como tú, no me morizo Que dicen todo el ritmo y todos los pushlines Para después decirlo en las batallas de freestyle Y pirata Eso lo dijeron dos días antes Pero engañarás a la gente Pero no los reales cantantes Ustedes son unos falsantes Lo estoy pillando desde hace antes Que se la tiran de maleante Ya no me la paso improvisando Porque me di cuenta Estúpidos, cuán estúpidos Es el mismo público que apoya A la gente que tiene en su olla Que se llevan para sus propios toques A los ingleses le dirían ¡Wow! Como se ha adaptado la base La paso improvisando porque me di cuenta Estúpidos, cuán estúpidos Es el mismo público que apoya A la gente que tiene en su olla Que se llevan para sus propios toques A los ingleses le dirían ¡Moda fuck! Te voy a dar con un bloque Para que tú soques de mi huevo Entiendes, coño, de verdad Esto no es un juego Ay, me estoy alterando Pasando de la risa a la rabia Muchos dicen cáncer Pero tienen mucha labia Pero esa labia es sabia Escucha como el cante habla Vitaliando a ti te da una diabla Soy una leyenda Aunque no la entienda Como cuando agarro la yegua Allá por la rienda Para que comprendan De una vez por todas Que yo sí, de verdad No soy moda, no jodas Me dijeron que le canto a una mujer Debe ser estúpido Que a ti te gusta un hombre Debe ser Soy como Lucifer El maldito perro del infierno Y cuando me salga del juego Todo el mundo lo gobierno ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ah! Hace 10 años ¡Dos mil doce! ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Dos mil doce! Gracias al tío que grabó esto, hermano Porque Es brutal Tiene un valor incalculable Este freestyle, tío ¿Quién apoya el idea De que a Cancelo Le venían a hacer una historia en Netflix? Es verdad Pero claro, como no está como Del todo esclarecida Su historia, su muerte y demás Pues imagino que algún día La tendremos la verdad Y algún día tendremos ese Documental o película de Netflix Pero la merece Obvio que la merece Si te ha gustado Dale un like Comenta, suscríbete Vente a Twitch Y dale un premio a la cara Y nos vemos en el siguiente vídeo Se despide Rodrigo Quesada ¡Va! 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 Gracias por ver el video.